¡Hola, buenas! Bienvenidos a GLEARP. Somos Eirin81, GLO9 y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy vamos a hablar del décimo concurso de protojuegos Dao Barcelona, Berkami. Así que ¡vamos allá! GLEARP somos canal, digamos, Berkami. Canal oficial Berkami, donde podemos destacar proyectos y podemos hablar de, bueno, contactar con los autores cuando van a sacar crowdfundings y demás. Pues ya tenemos más crowdfundings de Berkami que de otros sitios, ¿vale? Y nos han mandado hoy que va a empezar, bueno, ya empezó de hecho, el envío de prototipos para el décimo concurso de prototipos de Dao Barcelona. Dao Berkami Barcelona, ¿vale? Y se pueden entregar hasta el día 3 de septiembre de 2023. Y después será, pues, los 20, digamos, finalistas estarán en las Dao, en Barcelona, del 18 y 19 de noviembre, ¿vale? Y esos 20 finalistas, lo que van a tener, si conseguimos ser finalistas, van a tener una mesa para poder mostraros. Exacto, para poder mostrar vuestro prototipo o vuestra, bueno, lo que queráis ahí en la mesa, mostrar el prototipo y conocer gente, que lo pruebe la gente y demás. Además tendrán un speed meeting, creo que lo llaman, que como una entrevista rápida con... 17 editoriales. 17 editoriales que van a estar allí para poder, a ver, hablar con ellos y poder sacar el juego y demás. Y también, si no quiero recordar más, la chuletilla, pero así. Y, aparte de eso, el apoyo para las campañas de Berkami que hagan, ¿vale? Hay un ganador que tiene una campaña financiada al 100% con una editorial, además tiene 100 euros que se meterán en esa campaña, y además tendrá todo el apoyo de los canales y todas las comunicaciones de Berkami, ¿vale? Está muy guay, la verdad, porque si consigues... Hay prototipos, por ejemplo, Nilo, que está ahora en campaña, o Rebel Princess, que también, que están ahí. Son juegos que ganaron, o fueron finalistas en Berkami, en las DAW, en este concurso de protos, y ahora están saliendo y, la verdad, con mucho éxito. Así que intentaremos poder estar en Barcelona y poder verlos a todos. Y otra cosa, este año también, nuevo, hay el premio del público, que la gente va a poder probar los juegos, los protos, y va a poder nombrar el que más le ha gustado, digamos, con un QR, para poder decir, ah, pues me ha gustado este, valorarlo, y ese también va a tener algún premio, ¿verdad? Correcto. O sea que, si tenéis algún protos, si tenéis un juego ahí medio desarrollado, tenéis hasta el 3 de septiembre para poder presentaros, y es una oportunidad, la verdad, que muy interesante. Ya solo que puedas estar allí, ser 20 finalista, y estar con tu mesa y que la gente lo pueda probar, y tener entrevista con las editoriales, que además son 17 editoriales, ¿verdad? Correcto. ¿Están todas aquí puestas? Sí. Con clave de distribuciones, The Beauty Beria, DMZ Games, Editales, GDM Games, Montaver, Games for Gamers, Looping Games, Second Gate Games, SD Distribuciones, Zacatruz, Do It Games, Rocket Lemon, Nexo Ediciones, Cacahuete Games, Magic Box Toys, y All Tedis, Company. Y tenemos, ¿puedes poner ahí la web? Sí. Tenemos por ahí el enlace, podemos verla. Entonces, nos la pasaremos, ¿vale? Exacto. Y tenemos un artículo también en la web, para que lo podáis tener toda la información. Si conocéis a alguien que tiene protos o lo que sea, pues se lo pasáis y que esté por ahí. Hay un vídeo de antes, y todas las nuevas bases y demás. Y a través de ahí pueden enviar los protos que, oye, esperamos poder estar allí y poder verlos y demás. Una gran oportunidad, la verdad. Siempre ha hablado por Verkami, por las editoriales, o sea que, de 10. Correcto. A nosotros creo que no nos llegaremos con nuestro proto, pero ahí intentaremos ayudar. Pues si tenéis un proto, apuntaros, que tiene muy buena pinta, y nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos, compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos... en próximos vídeos. Adiós. Chao.